Bueno, para ampliar la RAM en este Vivo Y22S, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar directamente a los ajustes del equipo. Ahí rápidamente vamos a encontrar este menú. Y luego de eso nos aparece la opción de RAM y espacio de almacenamiento. Cabe aclarar que acá tengo, bueno, 4 GB de RAM y se están utilizando 2 del equipo. Y puedo ampliarlas a 4 virtuales, con un total de 8. Estas 4 se consumen de la memoria interna del equipo. Entonces es tan sencillo como habilitarlo desde acá. Bueno, se demora 4 segundos en que se haga ese reinicio. Y cuando verifiquemos ya está activa. Bueno, y ahí tú observamos. Tenemos 4 GB de RAM más las 4 adicionales activadas en esta memoria extendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!